Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, es domingo y fijaos que día más bueno hace aquí en España Tenía pensado grabar un vídeo en una exploración en un sitio super guapo, días atrás, pero llovió mucho, hizo mucho viento y dije pues esta semana ya no hago de exploración, esta semana ya veremos que grabo y ha llegado domingo y digo, ostras que hace buen tiempo, voy a grabar, y que voy a grabar, domingo para todos los valencianos ya sabéis, ya os he dicho en muchos vídeos, que es día de paella, los valencianos nos comemos paella siempre es más, más tarde la comeré, más tarde tengo comida familiar, vamos a hacer paella, todo esto y les voy a mostrar la foto en Twitter y en Instagram, así que sígueme, por aquí abajo dejo mis redes sociales sígueme en las redes sociales para ver ese pedazo de paella, pero hoy, domingo, he pensado ¿qué es típico de ingleses? porque los valencianos nos comemos paella, pero los ingleses, ¿qué hacen los ingleses domingos? y es que hacen una cosa muy típica, seguramente todo el mundo lo sabréis, hacen el desayuno inglés el típico bacon con huevos fritos, pero ¿de qué se compone exactamente el desayuno inglés? pues seguidme que voy a hacer un desayuno inglés de lujo y lo voy a enseñar, esto es un desayuno original 100% es más sano, más calórico, vení conmigo, lo probamos y ya hablamos sobre ello seguidme ya que no me quiero enrollar más, vamos a ver los ingredientes de que se compone ese pedazo de desayuno vámonos a la cocina vamos a ver los ingredientes y seguimos hablando, a ver aquí estamos Cumberland sausages, ¿qué es esto? salchichas, salchichas inglesas esta es la que hemos encontrado aquí en España, salchichas inglesas baked beans, ingrediente más que fundamental yo cuando vine a Inglaterra esto no me gustaba nada y dije, en la vida me gustaba y lo he probado y es una de las cosas más maravillosas que existen en el mundo ¡está buenísimo! tomate, para que digan que los ingleses no comen fruta en el desayuno un tomate partido por la mitad y tostado a la parrilla con la grasa del bacon ahora lo veremos mantequilla, esta mantequilla está buenísima, increíble yo soy más de aceite de oliva pero esta mantequilla está que flipas huevos, que se pueden hacer huevos fritos se pueden hacer huevos pochados en agua caliente o scrambled eggs, huevos revueltos, que es lo que haremos nosotros hoy bacon, bacon huevos fritos, la que la gente piensa del desayuno esto es bacon, esto también, hay un tipo de bacon inglés que es un poco diferente, más un tipo lomo pero este bacon también se utiliza, y la verdad, Oscar Mayer, lo que hemos encontrado en el supermercado y tenemos incluso hasta pan inglés roberts, roberts, ahí tenéis, roberts, bakery, wholemeal, pan integral para hacerlo con nuestro desayuno y con estos ingredientes ya teníamos lo que es la base de nuestro super desayuno inglés y lo más importante es que ahora cuando lo cocine todo, me siente, os cuento un poco más sobre la tradición inglesa de los domingos, no es que todos los días de la semana los ingleses desayunen esto es más, de domingos, y ahora os hablo un poco más de ello y también lo que voy a hacer es contar las calorías vamos a contar las calorías exactas de este super desayuno lo cocino, me lo como y lo probamos bueno, lo probamos y me lo como seguidme, vámonos tenemos un pequeñito problema que la lata de baked beans no tiene abre fácil no sé por qué los ingleses en la mayoría de sus productos no tienen abre fácil es una cosa que algún día en algún vídeo quería abrarlo los ingleses no tienen abre fácil, casi nunca pero bueno, no se han dado cuenta de que no tenemos abre latas así que buscando en Youtube he visto cómo se puede solucionar así que vamos a probarlo vamos a intentar abrir las latas sin abre latas mirad a ver vale, al parecer había un chico muy simpático de latinoamerica muy fácil, no sé cómo es cuantos cojo el cuchillo, ponla que al final decía y dado un golpe vale, pero pasó bien, se ha metido el cuchillo ahora decía que había que moverlo de una para otra y muy fácil se abriría la lanza eso es muy fácil hay que verlo vamos, así que sale mira cuál hay que ir más cerca más cerca ya lo que un latinoamericano ya y ahora tenemos abierta, macho como con un abredor, ¿no? está abierta perfectamente y esto se merece 100 likes ya, ¿no? vale, vamos a cocinarlo aquí meteremos las alubias, los baked beans aquí haremos los huevos revueltos y aquí el bacon y con el bacon cuando quede la grasita del bacon pam, tomate de lujo ahí pum, se junta todo y se junta con las chichas que irán al horno ya está, todo en marcha bacon, huevos los alubias las chichas el pan del tomate todo en marcha pero os había olvidado deciros una cosa ¿qué beben los ingleses cuando desayunan este tipo de desayuno? suelen beber dos cosas o café café con leche y café solo o té inglés para hacerlo 100% original beben té inglés y yo lo tengo por aquí preparado también a ver el té, ¿dónde está? voy a enseñar el té inglés vea aquí este Tetris original recién traído del Reino Unido así que voy a enseñaros cómo se prepara un té inglés un poco de desayuno 100% british ¿sabéis lo que es el té inglés? el té inglés es un té negro y se le pone un chorrito de leche mirad, os voy a enseñar cómo podéis pensar que es un poco asqueroso yo también lo pensaba cuando vine aquí cuando tuve la mente cerrada pero cuando abro la mente y pruebo las cosas la verdad mucho mejor, ¿eh? porque está buenísimo le metes aquí todo el agua está hirviendo súper caliente y lo que haremos ahora será meterle un chorrito de leche fresca la leche no tiene que estar caliente tiene que estar fría chifamos un chorrito de leche pero un chorrito mínimo, mira y esto es lo que sería un té inglés té negro con una chorralita de leche fría tengo que decir que me encanta el café soy un amante del café pero es que el té el té inglés es tan bueno que el café lo saco a la mesa montamos el desayuno lo probamos y lo más importante os digo las calorías esperad hasta el final, ¿eh? tenemos el desayuno listo en la mesa ¿estáis ready? ¿estáis preparados para ver este espectáculo? ¡Hey! ¡Listos! suscribiros y lo veis ¡Vámonos! vale, último detalle que se me olvidaba del desayuno inglés ¿sabéis qué salsa se utiliza para esto? se utiliza la salsa para las salchichas el bacon, para todo y es H.P. Soss una salsa marrón parecida al ketchup hecha de vegetales que no lo tenemos pero también se suele echar ketchup así que esto es el cielo esto a los niños les encanta esto, ¿eh? flipas que veo este desayuno vamos con las calorías ¿cuántas calorías creéis que tiene esto? vamos a mirarlo vamos con las calorías vale, pues una raciuntas estas normales tendría, por ejemplo el bacon 190 calorías salchichas 300 calorías beans 175 huevos 75 calorías pan 190 tomate unos 17 calorías y la mantequilla que hemos puesto en total tienen 90 calorías tienen 90 calorías así que esto hace un total de 1097 calorías en un desayuno pero esto tiene una explicación los ingleses no desayunan así todos los días desayunan así los domingos es como un día grande un día de fiesta hacen este desayuno y no es el desayuno típico de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana esto es un desayuno un poco más tardecito un poco más tarde, ¿no? como si lo que viene a hacer un almuerzo en España esto es un brunch una comida entre el desayuno y la comida se juntan esas dos comidas a las 11 de la mañana ¡pam! se pega este súper desayuno y ya no se come lo que se hace es cenar más tarde o sea sobre las 5 o las 6 ya se cena y ya está dos comidas al día así que no os penséis que ¡pam! se chacan esto y luego la comida luego la merienda luego la cena no es esto y la cena casi 1100 calorías pero como personal trainer como trainer personal tengo que decir nutricionalmente es mejor comerte esto que un típico desayuno de cereales azucarados con leche la verdad eso a lo mejor tiene menos calorías pero te aporta mucho menos que esto porque esto tiene un montón de calorías pero tiene un montón de vitaminas y un montón de proteína también y grasas también tiene grasas pero el cuerpo no necesita grasas es mejor comerse unas buenas grasas que comerse un plato lleno de carbohidratos así que alto calórico pero también tiene mucho más aporte espero que os haya gustado y os ha enseñado que es un desayuno inglés de verdad si es así pues dan un buen like atentos al canal que se vean cosas súper guapas y nada si te ha gustado este vídeo pues dale like suscríbete si te ha gustado comentad lo que quieras y hasta otra gracias